Es el número cero. ¿Y el número cero tendrá algún valor? No, no tiene ningún valor, chicos. Muy bien. Ahora vamos a conocer el número... A ver, ¿quién responde primero? ¿Quién me responde primero? A ver, vamos a conocer. ¿Qué número es este? Es el número uno. A ver, el número uno. Y acá hay... ¿Cuántos gatitos habrán aquí? A ver. ¿Cuántos gatitos hay? ¿Cuántos? A ver, ¿quién respondió? Un gatito. Un gato. Muy bien. Aquí hay un gato. Uno. El número uno. A ver, ¿cuál es el número que le sigue? Después del cero, uno, ¿qué más sigue? Número dos. ¿Ya ves? Dos. Número dos. Aquí está. Vamos a contar. A ver, ¿quién es más rápido? A ver. El número dos. ¿Cuántos sapitos hay aquí? ¿Cuántos sapos? ¿Cuántos ranitas? Uno y dos. Dos ranitas. O dos sapitos. Dos ranas. Ranas, ¿no? Ranitas, ¿ya? Chicos. Uno y dos. Dos ranas. Muy bien. Aquí estamos. Después del dos, ¿qué sigue? A ver, ¿alguien me puede responder? A ver, ¿qué sigue después del dos, pequeños? Sigue el número tres. Muy bien. Qué inteligentes estos niños. Aquí está el número tres. ¿Cuántos manzanas hay? A ver, vamos a contar. Contamos. Uno, dos y tres. Tres manzanas. Muy bien, pequeños. Después del tres, ¿qué sigue? Cuatro. Cuatro. ¿El número? Cuatro. Muy bien. Qué inteligente. Estos niños, ¿cómo responden rápido? Ya, entonces, cuatro. Cuatro. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Número cuatro. A ver. Ya, muy bien, chicos. Ahora, después del cuatro, ¿qué sigue? Ah, muy bien. Ya todos han respondido. Ya ven, niños muy inteligentes. Ahora, entonces, seguimos con el número cinco. Muy bien. Aquí está el número cinco. ¿Cuántos polluelos estarán saliendo de su cascarón? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Aquí hemos recordado, entonces, el día de hoy los números. Del cero. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, chicos. Ustedes aprendieron rápido, ¿no? Hemos recordado rápido los números pequeños. Ya.